Dos hermanos fueron ultimados a tiros en el interior de su residencia, esto en el barrio Duartens y en Fuego Santiago. Según las versiones, varias personas a bordo de una yipeta penetraron a la residencia disparando y logrando alcanzar de múltiples impactos de bala a Jordi Hidalgo, casado de 21 años, y a Michael José Hidalgo, casado de 23. Según los familiares, un individuo identificado solo como El Gordo es supuestamente el responsable del hecho y los indican como un narcotraficante de la zona. Los parientes denuncian que hace un mes la vivienda de la madre en la localidad de Rafay fue incendiada y le atribuyen el hecho también al Gordo. Se desconocen las causas de estos hechos, sin embargo, se presume se trata de ajuste de cuentas.